¡Hey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Ya sé, estoy aquí dentro del baño. Pásenles y pásenle las recetas que yo estoy utilizando últimamente que a mí me han funcionado y de verdad se las quería compartir porque me las han pedido y aparte, porque de verdad funcionan, ¿ok? Bueno, ya sé que ahorita sí me van a ver como un poquito como grasosa y les voy a explicar por qué. Bueno, primero que nada, pues, todos los días me baño en la noche antes de dormir y por eso soy grasosa. Ok, no. Lo que sucede hoy, me desperté, inmediatamente me fui a la calle y fue un día como bastante caluroso, entonces ya sudé, ya me ven toda correteada, ya me ven toda loca. He grabado muchos videos hoy porque Samuel estaba enfermito hace unos días y no me dejaba grabar, entonces hoy les quería grabar todo este recetero ahorita que se durmieron un poco temprano los niños. Bueno, y les quería comentar algo, ok, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro propio shampoo, eso es lo que les voy a pasar y nuestro propio acondicionador natural son vinagre de manzana y nuevamente el poderoso bicarbonato. Este, lo que les quiero decir de esto, ustedes van a utilizar el bicarbonato, van a utilizar dos cucharadas y van a necesitar unos contenedores, estos son de shampoos antiguos que estaba utilizando, si ustedes no tienen contenedores, igual lo pueden hacer hasta en un vasito que pueden meter a su regadera, obviamente algo de plástico que si se les llega a caer no les va a hacer daño dentro de su regadera y ¡ah! sería una pesadilla, algo de vidrio dentro de la regadera, ¿ok? Bueno, van a necesitar un frasquito y vinagre de manzana, pero, pero les quiero comentar algo aquí. Como ustedes pueden ver, mi cabello ahorita se ve ya como que grasoso, como que medio raro, pero les quiero decir algo, no está grasoso para nada, ya sé que parece que sí, vean, más que nada mi cabello tiene como un tipo como de wax, lo puedo sentir, y les quiero comentar algo, hagan de cuenta que días atrás se me acabó el vinagre de manzana y yo comencé a utilizar vinagre blanco, que es el que traje hoy, este, y les quiero decir algo, pues resulta que yo empecé a notar mi cabello diferente, como lo pueden ver, se ve súper, súper brilloso y eso que me lo acabo de lavar anoche, y eso no me estaba sucediendo. Y el otro día estaba pensando, ¿por qué se me siente diferente? Hasta incluso cuando me termino de bañar, ya no se me siente tan, tan suavecito y lo siento como, como wax, y eso no es normal, ¿ok? El cabello cuando se terminan de bañar se debe de sentir súper suavecito, pero resulta que me puse a investigar aquí por allá y me metía por todos lados, por todos los blogs que se puedan imaginar de mujeres que hacen este tipo de lavado de cabellos y una sola mujer, encontré un blog de ella que decía que a ella el vinagre de manzana no le resultaba, ella decía que le hacía sentir el cabello como que traía wax, cera, eso es exactamente la textura que yo estoy sintiendo en mi cabello, entonces, ¡ajá, bravo! Ella dijo que estaba utilizando el vinagre blanco destilado, entonces, ¡ay, qué bueno que encontré eso! porque de verdad decía, ¿qué onda? ¿qué le está pasando a mi cabello? Bueno, lo que ustedes van a hacer, van a necesitar su recipiente, su bicarbonato y todo lo que van a hacer antes de bañarse, a mí me gusta hacer la mezcla fresca y la razón es porque ahorita el clima ya está cambiando, no me gusta dejar mezcla ya hecha porque está fría el agua al momento de que ya me voy a bañar. Bueno, lo que hago simplemente tiendo a poner mi mano así a utilizarla como embudo y le agrego para adentro el bicarbonato y yo aquí le voy a agregar dos cucharados y estas dos cucharadas me van a hacer como medio pomo y así quiero hacer un poquito más pues fácil, le agrego otra cucharada y a esto ya nada más le voy a agregar agua agua tibiecita no se bañen con agua muy caliente ¿por qué? porque igual como ya sabemos que en las pollerías o donde venden pollo a los pollos para quitarle las plumas los bañan con agua caliente y es exactamente lo mismo que les sucede a ustedes en la cabeza hagan de cuenta que el cabello en su cráneo el folículo, la parte de aquí donde se agarra la raíz se relaja y se abre entonces si eso, ustedes hacen eso obviamente su cabello de aquí se relaja y es la forma en la que más se les cae entonces por eso utilicen nada más agua tibiecita al momento de bañarse y al momento de terminar ah, otra cosa cuando se bañan con agua muy caliente o agua tibia el cabello de aquí abajo tiende a ser esto como que se abre porque nuestro cabello si lo han visto bajo un microscopio o han visto videos el cabello se abre así como las puntitas todo el strand de cabello tiene eso son como que se relajan y así puede absorber lo que le estemos poniendo bueno y al momento de que ustedes terminan de lavárselo si se lo enjuagan con agua fría se vuelve a cerrar ok entonces siempre hago eso yo al terminar de bañarme me enjuago la cabeza con agua fría y David a veces me dice ¿cómo aguantas hacer eso? pues no es que aguante es que me aguanto que es diferente bueno a esto ustedes le van a agregar agua agua de su bañera y esto prácticamente es su shampoo ok todo lo que van a hacer igual échenle agua mézclenlo y enseguida se lo van a poner por toda la cabeza y se van a dar masaje normal como lo harían si se están bañando no se restreguen la cabeza así duro porque obviamente se van a maltratar el cabello nada más dense un masaje así por toda la cabeza por toda la cabeza por toda la cabeza ok y enseguida ahorita yo ya voy a dejar de utilizar el vinagre de manzana ustedes intenten los dos porque ya vieron ya les platiqué mi historia de que me sucedió el vinagre de manzana a mi no me está resultando pero puede ser que ustedes tengan diferente textura de cabello y a ustedes si les va a resultar y a lo mejor el vinagre blanco destilado sería muy no muy bueno para ustedes bueno y lo próximo que van a utilizar es este vinagre es el vinagre destilado si es que van a utilizar este o utilicen el otro el de manzana y todo lo que van a hacer es le van a agregar yo diría que alrededor de que es eso como un cuarto de taza se lo van a agregar a su botella y enseguida el resto como hasta aquí o lo pueden llenar todos si quieren yo lo hago hasta aquí como media botella este prácticamente es el acondicionador les quiero decir algo cuando ustedes se terminen de lavar el cabello con el shampoo que acabamos de hacer no se asusten van a sentir el cabello roñoso van a sentir que su cabello tiene una textura como así cuando lo hagan si es que lo hacen van a entender exactamente lo que les estoy diciendo van a sentir como la cabeza pero después de que se termine de dejar el otro y que ya se lo enjuaguen con el agua y enseguida utilicen el vinagre les va a hacer el cabello tan suavecito como no se imaginan esto es su acondicionador igual le van a poner agua se lo van a echar en la cabeza se lo van a enjuagar y ustedes van a ver la suavidad extrema que les va a dejar en la cabeza ok bueno ya que se lo hayan enjuagado yo lo que hago esto lo utilizo nada más por olor es esto que es coconut en hibiscus de la marca shea moisture vean aquí está la marca por si le quieren tomar una foto o apuntarlo esta marca tiene un montón de cosas tiene aceite de coco no tiene parafinas no contiene alcohol no contiene un montón de cosas que las mujeres que tendemos a tener el cabello como yo que se nos esponja fácilmente este aquí está miren todo lo que no tiene aquí está esto es buenísimo para las mujeres que tienen el cabello como chino y muchas veces no sabemos por qué se nos esponja es no perdón no sabemos por qué el cabello se nos esponja y resulta que el shampoo normal que tiene parafinas tiene alcohol un montón de ingredientes de esos nos tiende a secar el cabello y por eso se nos pone en la cabeza así como locas pero si notan mi textura de cabello es como más rizada y cuando era niña obviamente mi papá y mi mamá no sabía nada de esto y mi pobre yo sufría y mi papá hasta me decía greñitas chirris siempre andaba con la cabeza como que me explotó un boiler porque si me baño con shampoos normales usualmente me tengo que estar echando un montón de aceites tratando de contener mi cabello de relajarlo porque se me hace una cabezota así pero como pueden ver ahorita no y esto ya que ando súper correteada ya correteé todo el día ahorita me voy a bañar ahorita ya ahorita no enfrente de ustedes me voy a meter a bañar y después de que me termine de bañar les voy a enseñar para que vean cómo me quedó el cabello y mañana en la mañana voy a terminar este vídeo para que ustedes vean cómo es que me quedó ok para que vean y se den una idea de qué tan rizado me queda en las mañanas ahora les quiero decir algo esto es sin yo echarme gel esto es sin yo echarme absolutamente nada sé que si me bañara en la mañana y me lavara el cabello en la mañana me iba a quedar un súper peinadazo pero por los niños no tengo tiempo de hacer eso tengo tiempo máximo de meterme rápido de enjuagarme el cuerpo y salir corriendo de ahí en delante Dani y Samuel ya me están pidiendo desayuno ya están Samuel más que nada quiere ver sus caricaturas ya no tengo tiempo de hacer lo que antes ya parece una memoria lejana verdad cuando no había niños y uno se podía tomar todo el tiempo que uno quería pero ya no entonces por eso es que me lo tiendo a lavar en las noches mejor se me hace más fácil otra cosa antes me lavaba el cabello un día sí un día no un día sí un día no porque se me esponjaba la cabeza muchísimo y yo sentía ay se me reseca la cabeza pero no resulta que no que era esto bueno esto me pongo poquitito porque ahorita no se lo pongan en el cráneo porque nuevamente esto les relaja y se les va a caer este el cabello nada más siempre pónganselo de aquí para abajo y ahorita ya saben traigo el cabello súper cortito yo creo que esta es una de las veces que lo he tenido más cortito en mi vida aparte de una hace muchos años pero esto ha sido de lo más cortito entonces por eso es que utilizo tan poquito y muchas mujeres en los grupos de mujeres de cabello rizo esto se lo dejan dentro del cabello como un living conditioner que es acondicionador que se dejan dentro del cabello en unos días cuando tenga un tiempecito les voy a enseñar a hacer un gel natural este completamente natural por si a ustedes les interesa utilizar gel que no tengan nada de químicos nada de nada es una forma súper súper económica de cuidarse el cabello rizado o de todos los rizos que ustedes tengan les va a servir estas recetas que les estoy dando ok o si nada más incluso las de cabello lacio también claro que lo pueden utilizar les va a dejar el cabello súper suavecito y eso es otra cosa que les quiero decir mi cabello es tan pero tan suave cuando antes yo sentía como el cabello más roñoso seco mal ok bueno nos vemos ahorita en un ratito cuando me termine de bañar ok pues ya me salí de bañar y otra cosa que les quiero decir ya hice mi rutina de noche ya me puse la crema que me pongo ya me puse para los labios protector para los labios ya me puse el aceite de rosas con glicerina si no han visto ese video vayan a verlo es huele delicioso de verdad 100% recomendado ok ok ya ahorita me bañé utilicé el carbonato bicarbonato creo que se llama y ya también utilicé el vinagre no me eché bueno y también al final me pongo el el champú que ya les enseñé ahorita el acondicionador perdón y otra cosa que les quiero decir ya se los dije en el video previo que hice hace tiempo de esto de cómo me lavaba el cabello no se dejen la toalla en el cabello por más de 5 minutos porque como ustedes se bañaron con agua tibia ahorita ahorita en su cabeza esto lo que ustedes están haciendo es como un efecto como de vapor entonces no se la quieren dejar por más de 5 minutos la toalla en ese tiempo en ese lapso va a absorber la toalla lo que necesite de absorber y lo que ya no se lo pueden dejar al aire libre o utilicen una secadora pero en el setting frío si no pueden y van a utilizar calor pues háganlo pero traten de siempre dejárselo mejor al aire libre así se les daña menos ok bueno pues vamos a quitarnos la toalla y nuevamente como les comenté en el otro video quítensela moviéndola así no se la jalen porque van a arrancarse cabello y vean que chistosa me veo ok ahora ya nada más lo que hago yo me muevo el cabello de esta forma ya de ahí nada más ya les he comentado también es otra cosa yo no me cepillo el cabello con un cepillo cepillo antes si lo hacía pero descubrí hace que llevo ya años lo único que si me lo cepillo cuando me lo voy a planchar y ya no me lo he planchado en mucho tiempo ok este lo que si hago me lo separo nada más con mis dedos vean que no se enreda para nada incluso les quiero decir algo cuando tenía el cabello larguísimo antes de cortármelo yo les llegué a comentar esto exactamente yo no me lo cepillo con un cepillo me lo desenredo nada más con los dedos como pueden ver que estoy haciendo aquí y vean mi cabello ya quedó completamente desenredado no sé qué pasará pero el cabello como que se acostumbra a eso de verdad se los recomiendo inténtenlo y por alguna razón al principio si se me hacían unos nudos horribles así como que pero yo me los desenredaba con paciencia y de pronto nada ahorita mi cabello está pues obviamente súper corto pero cuando lo tenga más largo más delante hago otro video para que vean qué fácil se desenreda también nada más con las manos tú 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 y ya ahorita en este punto ya nada más si fuera de día y me lo fuera a dejar así igual normal me lo dejo al aire libre lo aprieto así poquito y ya pero si ustedes se quieren poner también alguna algún tipo de gel cualquier cosa que ustedes se puedan poner claro que lo pueden hacer pero traten de que no tenga alcohol y ese tipo de cosas más adelante como ya les comenté les voy a dar la receta que tengo para hacer gel completamente natural que es de semillas ok creo que se llama linazas linaza las semillas que vamos a utilizar entonces por si lo quieren hacer y si quieren ir preparando con los ingredientes nada más eso necesitamos linaza y agua pero pues ya en unos días lo hacemos ok ok nos vemos en la mañana para que vean cómo me amanece el cabello ¿sale? vean vean cómo quedé ok buenas noches otra cosa ahorita lo huelo y no huele a vinagre para nada si a ustedes les da un pequeño olor a vinagre después de que se les seque el cabello ya no va a oler absolutamente nada y tampoco importa si sudan o no les quiero comentar una última cosa el vinagre de manzana va a tardar un poquito más en irse el olor pero si se les va a ir en ese mismo día en ese mismo rato cuando el cabello se les seque ok nada más les quería comentar eso el vinagre el destilado el blanco tiende a irse el olor casi instantáneamente entonces eso es otra cosa que les quería comentar inténtenlo nos vemos en la mañana para que veamos ¿sale? bueno ya amaneció y como pueden ver esta es la textura de mi cabello vean que ya está completamente seco obviamente aquí se me marca nada más pues obviamente anduve por la cama rodando como loca este les quiero decir algo vean estos pedacitos de cabello que se salieron como de de las otras áreas eso es completamente normal si ahorita yo para refrescarme el cabello me lo mojo y nuevamente nada más como que lo aprieto así sin agregarle el vinagre ni nada de esas cosas se me van a volver a juntar los rizos o cualquier cosa que traiga y vean no está enredado para nada como pueden ver me pasan los dedos entre el cabello como nada vean también súper limpio no traigo caspita no traigo absolutamente nada esta forma les limpia el cabello súper bien ahorita no me huele absolutamente nada el cabello entonces 100% recomendado si alcanzo a oler un bajitito pero de coco eso es absolutamente todo y fue por el el último acondicionador que me puse en el cabello bueno eso ha sido por todo por hoy les quiero decir algo si ustedes no tienen ese acondicionador acondicionador de coco no se preocupen su cabello les va a terminar super bien al final entonces pruébenlo ok ahora si las voy a dejar nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por haberme acompañado por verme nos vemos en un próximo video and toro my friends toro